Pues como que aquí no importa que estemos rodeados de plastas mordedores ni nada por el estilo que si hay que levantarse para trabajar en el huerto pues al levantarse tocan, que no quiero vagos y menos mi hijo Carlitos, que le levanto temprano y que no se me queje que está castigado por gustarle tanto las pistolitas, que fuerte que fuerte que se me estaba haciendo psicópata y eso no podía ser y además que eso de buscar gusanos en familia es una actividad de lo más gratificante y es que dando de comer a los cerdos pasamos muy buenos ratos, que por cierto se nos ha fastidiado la cosa porque de repente se ha armado un jaleo de los grandes en las celdas que fuerte y es que se me estaban comiendo a la gente jolines que así no se puede vivir pero vamos que al final lo hemos resuelto un poco malamente pero lo hemos hecho jolines que todo empezó porque el niño ese de las gafas se murió de una gripe galopante que a quien se le ocurre y claro si te mueres la lías y con ese problemón de los gordos le dije a mi chon y Carlitos que no se acercaran a mi, que soy muy sacrificado que mientras yo agarro la pala y me voy con mi amiguete Daryl a cavar un rato que vale que estaba un poro mosqueado pero jolines que yo estoy aún traumatizado que las he pasado canutas con la muerte de mi mujer que soy muy sensible y soy una persona humana y no me comprenden y porque Maggie se ha puesto a gritar como una loca que no me extrañaba que teníamos otro jaleo con los caminantes que la estaban liando parda en la valla, que los muy pringosos la iban a tirar si es que esto es un no parar jolines así que me he puesto a darle a base de bien que al principio como que me lo he pensado pero que luego ha sido uno y otro y otro hasta que se me ha ocurrido otra idea si es que tengo una mente pensante de las buenas así que rapidito hemos ido a por la camioneta y con todo el dolor de mi corazón que me ha dado una pena penita pena, les he echado a los cerdos, que así se han ido de la valla, jolines que fuerte que fuerte con las ganas que tenía yo de comer chorizo y todo por culpa de los malajes de los caminantes, ay es que manía les tengo. Y como estaba más que cabreado pues me he dedicado a desmontar el sitio de mis cerditos que me daban muy mal rollo que ni quiero ayuda de Carlitos ni nada que me dice que Carol estaba enseñando a los niños a usar armas pues mira que me resbala, que me importa tres leches aunque el nene me ha salido un poco chivato pues le he devuelto su pistola y de paso ya me he cargado con la mía, si es que los traumas me duran poco a mi, así que cuidadito conmigo que el sheriff ha vuelto que fuerte que fuerte.